¡Oh! 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 ¡Chap! ¡Hip! ¡Chap! ¡Hip! ¡Oh! ¡Oh! Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde que entiende, entiende Le gusta la gasolina Dame más gasolina Ya me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina